Bien, y hoy lo vemos con cara de preocupación Ah, hoy lo vemos un poquito triste Yo sé que anda malito del estómago, pero bueno Ahí tenemos unas pastillitas, a ver si gusta Hola gente de Sabor de mi Tierra Son rapidito para el Parcas Para Parcas Plus, a Mafias, Cocoyota, a Misegados Nos acompaña toda gente de Parcas Plus Un saludo, vamos a chingarnos Un homenaje a Colombia A una versión que tranquila y apetada Palatosos de Chachihuapa, la raza loca Para el Roger, el Salvo y el Malo Que nos acompañan en este programa Vamos a bailar ese tema, son para sonido rey latino Hola banda de Coyula presente Soy los Chocolatinos, un saludo Vamos a bailar, el tema nos dice De lo nuevo, de la música Vamos a ganar la pareja Vamos a bailar el tema que nos dice Oye traicionera Vamos a bailar, vamos a Y dice Ahí están los Malacomas y Chapulines Va a ser a Bencho y China El Aquelito Killer Cágalo de Bey Para el Dengui Lucky Faraones Las Aracinco, Valle Ramírez Y dice Toda la banda de Zaguante Oculta Para Fanny Para el Tito de Segan Y a Matitos Huervos 525 Ahí va Oye traicionera Sabón Y dice Cuando se quiere ¿Qué? ¿Qué? Llegó la banda de la Romero Vargas Alejandro Esamor Marlene Para El Nido Esamor Jessy Para Locas y Luconcita Para las pequeñas hijas del Vargas Flut y Verador Matitos Manizadores Samambia Socoyota Oye traicionera Donde yo me morirá Donde yo me encuentre robar Ah chinga Qué milagro Llegó mi compadre Producciones Sancocho Cuántos años Allá Desde el Castillo del Rey Mi compadre Sancocho Cuando se quiera Como un tequí Báile con sabor Trata de ser Y se me cojula Salimos a ver Llegamos Y nos deseos Cañaparro, Yaco, Mago, Ceci, Pizamoray Casa Loca Pero ya no puedo Ahorita ¿Cómo se llama? Dice para los téticos originales Sur 13 Queque, Juachis, Güero, Pipis, Ramo Maldito, Minio Colonia Sando Para El Gama Casa Loca Mamichelada Los dos hermanos Colonia La Libertad Un saludo Un saludo Los patos locos Son Guapechula Churro, Cheto Cerco, Maruca Citra, Spidey Ciber, Spidey Ese soldado Mi valedor Cuántos años Ese Willy Paz Hoy nos acompaña La banda Un saludo Presenta Cuballo Y esa señora Y esa señora Otra vez en casa ¡Adiós! Patos Locos Rockers Internacional Soldado Camino en las noches Y no encuentro Y no encuentro nada Oye, atención A Chica ¿No es el moco? Que yo me muera Yo volé Cachihuapan presente Ese famoso Cuando se quiere ¿Cómo te quiero? Cuando los niños locos Razas locas Andan a cosanta Salta la herida Alto, Gani Trece, Perra, Guasso Churro, Garten Javi, Spueta Amarte Oso, Niño Chiquis Chiquitos Chabarrucos Esa noche Y dice Todo listo ya Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogar Vamos a mandarnos Para malditos nahuales Carpintería Testa Chapul, Lalo Jonathan, Master, Junior Ese veneno Ya hay con los malditos nahuales El patrote El sabor de mi tierra No, usted dijo que sí Deja, güey Dices que no Camino fiel Oye, qué sabor ¿Cómo dice? Allá Cuando se quiere Como te quise Tú por el barrio Esa no la esa loca A quienes sacan de mí Luz verde y sucre de Matamoro San Miguel Papasta La Galarza Por el coffee El si de muñeco Lleguen rubias El churro El kilo Isma, rata, viejo Chirazca Bueno Esa noche Llegó Richard De Nazanacingo Donde yo me encuentro ¿Qué pasó? Dice, caíme ¿Qué pasó? Tu alma Porque traición era El yo Donde yo me encuentro Donde yo me encuentro Dice, caíme ¿Qué pasó? Chica Samurai Y Tony, Tony, Tony Palomo, Dremble Mar y la pena De los latosos A esa loca Hacia Chihuahua ¿Cómo dice? Sí Porque traición era Aunque yo me muera Esa es demasiado Para el saxito de labor A San Nueva York Todos mis engaños Esa noche Esa noche Tómalos Extrañarse Guadalá Mi niño El pelea En siempre nos acompañan Las transmisiones Extrañarse Guadalá Viva Le doble El pelea Oye, traición era Dice Oye, traición era Aunque yo me muera Mañana, lunes, 8 de agosto Aliencho, lunes El mar de Jesús Y los gallo, Jaime Es un amigo famoso Tanguy, Salicia Combo Dos, Juiza, Lumba Apocalipsis, infierno Mañana, 8 de agosto Chuchito Chuchito ¡Vaya! Hoy presente Legendario TV Javi TV De Zabaluca Que somos Zabaluca Botiquietos De la Ribera y el Flaco El sabor de mi tierra Oye, traición era Aunque yo me muera ¿Sabes? Soledad era mi pasión Un soco procesador Bando, loco, rocker Y serán cero Soldados Willy Paz El pin 8 de 7 Gaches, indopina, dormino Depaz, boni, rocola Juan Vicentino Ruta 12 Oye, traición era Esa noche Esa noche Sabor Bueno, es el tema que nos dijo Lo nuevo de la música El tema que nos dijo Para mi canal La gente del sabor de mi tierra Hoy, en esta noche El tema que nos dijo Oye, traición Oye, traición